El nombre de este sitio es que antiguamente ahora mismo estamos aquí, de Cannon Beach Parco, más de 100 años aquí abandonado Estas cascadas y hay muchísima gente haciendo surf, mirad que pedazo de árbol En otro de estos parking así que hay como en un saliente de la carretera, sí, sí, es la playa donde estuvimos ayer Súper bonito Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 5 de julio Nos hemos levantado, hemos reorganizado todo el camping, lo hemos metido todo en el coche hemos ido a desayunar y ahora estamos yendo a un parque estatal que se llama Oswald y nada, el plan por ahí es que hay varios miradores y pues andar como de uno a otro y algunos hacerlo también con el coche Seguiremos subiendo hacia Cannon Beach, que es como lo más famoso o lo más conocido de la costa de Oregón El día está, no hace calor tampoco hace frío amaneció bastante nublado o el cielo así bastante tipo Seattle pero ha ido, parece que me va mejorando La verdad que esta noche ha sido como la peor noche de camping de las tres noches de camping que hemos hecho nosotros Yo he pasado muchísimo, muchísimo frío y me he despertado muchas veces por el frío pero la verdad que el sitio teniendo la playa al lado si no habéis visto el vídeo anterior os irá a verlo porque hay imágenes del dron y todo, es que fue un espectáculo súper bonito el sitio súper chulo pero igual por estar pegando a la costa el sitio más frío también y nada, a ver qué nos espera hoy en Cannon Beach Este es nuestro primer punto y ahí está, nos vamos a bajar y os lo enseño Mirad, ahí está la carretera y justo aquí está el mirador Mirad qué vistaza, increíble, ¿eh? Sí, sí, es la playa donde estuvimos ayer porque aquí hay agua y por el otro lado también hay agua esto es Nehalem donde está nuestro camping La vista de esta playa o la vista de esta montaña tiene el punto del sur que es en el que estamos y otro más arriba que es el del norte, ¿no? y lo ves pues desde dos sitios distintos y aquí te cuenta cómo era antiguamente dice que en 1890 la única forma de andar por la montaña y ver la vista y tal obviamente era andando no estaba esta carretera maravillosa que han montado y te enseñan también un puente como fotos de cuando se construyó la carretera Mirad ese es el puente que construyeron aquí está la carretera recién construida luego aquí la gente paseando a caballo y antiguamente pues así hemos aparcado el coche ahora en otro de estos parkings así que hay como en un saliente de la carretera y vamos a empezar una pequeña excursión que no es una excursión es un caminito a una playa que se llama Short Sand Beach y desde aquí salen dos excursiones esta que es cortita y luego una más larga yo no me acuerdo del nombre justo lo he leído en el coche pero ya no me acuerdo pero nosotros no vamos a hacerla larga porque es que hoy tenemos que llegar a Seattle y nos queda todo el trayecto por delante así que vamos a aprovechar para hacer esta lo que dicen es que tienes que andar por medio de un bosque antes de llegar a la playa o sea que tiene que ser aducinante bonito mirad que bonito todo verde y de repente el caminito que está súper bien para caminar mira que hojas de espinacas que tonto eres y por aquí vienen estos dos señoritos y aquí Neito mirad que pedazo de árbol no sabemos si es una secuoya o no seguramente no lo sea yo creo que sí muy bestia y si comparas a Gigi al lado todavía más bestia mira una cosa que está pasando es que por el coronavirus hay muchos que están cerrados y este te pone aquí el cartel de que está abierto nosotros vamos a ir al de la playa por ahí se va el de la playa y por aquí se va el otro por si decía yo hace un par de vídeos que es importante medio organizarse el viaje aunque haya quedado como panete con este viaje ahora que todo nos ha salido regular o que hemos llegado más tarde a los puntos de los que queríamos ver como que yo he ido punto por punto del viaje sé cuál es el más bonito o las excursiones están más cortas entonces puedo decir directamente en plan no tenemos que perder tiempo en esto ni en esto ni en esto vamos directamente a esto o sé que excursiones hay abiertas así que excursiones hay cerradas por eso decía que es clave organizarse los viajes antes de empezarlo o antes de llegar al sitio mirad el tronco de este árbol que se ha caído y esos son las raíces o sea, sí hola es enorme es muy fuerte mirad qué tronco más raro este de un árbol enorme y este como súper finito ahí con las raíces pegadas esto igual se ha hecho como encima de otro o qué han salido no sé me parece súper peculiar y luego ahí ese es súper peculiar qué tonto mira Gigi qué peli vamos bonito Gigi preciosa mirad qué pasada la vista a la playa no sé si se ve bien porque está el cielo muy blanco y hay muchísima gente haciendo surf mientras veníamos bajando subían y bajaban gente con las tablas y están todos metidos en el agua no sabéis el frío que tiene que hacer en el agua o sea, si fuera si tiene frío yo voy fresquilla no me puedo imaginar dentro por mucho que lleven los neoprenos y todo mirad qué bonito qué vistacas para que os hagáis una idea esa es la playita cómo está rodeada de monte y el océano pacífico estamos llegando a un sitio que se llama Hack Point Hack en inglés significa abrazar y es que el nombre de este sitio es que antiguamente antes de que se construyera la autovía la única forma de pasar por esta parte de la costa era la playa entonces la gente que venía aquí o la gente que quería cruzar tenía que esperar a que bajase la marea e ir como abrazándose a la roca como muy pegadito a la roca entonces de ahí que se llame Hack Point se bajan estas escaleras que estaréis viendo por detrás y mirad qué playa súper bonito mirad también tiene esas cascadas yo me las he imaginado mucho más grandes pero no son muy grandes en comparación con todo este punto está entre Art Point o está un poquillo más para abajo como 5 minutos 4 minutos en coche y lo siguiente que hay es Cannon Beach está como a media de hecho hay un trail que une este con Art Point y por lo visto son 4,5 millas lo que pasa es que nos llevaría como 2 horas o una hora y algo y no tenemos mucho tiempo para hacerlo pero yo se tenía muchas ganas en lo que hace es que va bordeando nosotros hemos bajado por detrás de esta roca si te vienes por aquí por la orilla un poquito más al norte tiene esto por si invitaréis a venir que sepáis que estas son las cascadas mirad las casas justo delante de la playa y esa es la piedra se llama Haystack esa es como la piedra famosa de Cannon Beach estamos conduciendo ahora justo detrás de esto está la playa imaginaos las vistas que tienen estas casas esto tiene que costar mirad hemos pasado por esas escaleras y bajamos ahí a la playa hemos llegado a Cannon Beach que es lo que os vengo diciendo en estos vídeos que es lo más famoso de la costa de Oregón y es una ciudad costera que se extiende así por la costa es muy conocida por las playas arenosas porque tiene la arena fina luego si sigues bajando está Arcadia Beach que yo leí que era la mejor playa para ir rollo no a bañarse pero más playa familiar de ir a la playa no playa salvaje por aquí ves mucha gente que está sentada está comiendo se mojan los pies hay alguno que se baña hacen surf en Arcadia Beach por lo visto no hemos estado lo hemos pasado de largo deberíamos haber parado porque por lo visto el agua forma piscinas y es ahí donde se baña la gente si no he entendido mal y luego si sigues bajando está el Hack Point que es lo que hemos visto nosotros y ya llegarías a nuestro camping y todo esto que eso ya no es Cannon Beach quería explicar un poco que era la ciudad y ahora voy a enseñar la piedra esta enorme que justo es lo que hay ahí debajo la piedra está y lo que hay en la piedra la piedra está en la piedra y se han despedido Mide entre 70 y 80 metros Alrededor de ella, no sé si veis que hay varias también roquitas un poco más pequeñas Cuando baja la marea se forman piscinas Puedes andar hasta esta piscina pero que tengas cuidado Porque hay como un montón de animales No solo de aves y así que anidan ahí Sino también de animales marinos tipo estrellas de mar, babosas de mar, cangrejos Esta piedra es muy famosa para los que os guste el cine Que la película de los Goonies empieza con esta imagen Así que si habéis visto esta película os sonará Yo no la he visto pero ahora la quiero ver Todas estas roquitas se han formado con la lava de la oración de un volcán Lo que os he dicho antes, al norte está el Lecola State Park Sería todo esto verde, toda esta montaña Tiene roquitas y luego más alejado allí Hay una roquita que no se ve bien que tiene un faro Todo eso es una parte que no vamos a poder visitar Porque está cerrado ahora por la pandemia Y ya está, ya no hay nada más que contar de aquí Estamos ahora mismo en un State Park Que en otro State Park, Forest Diven State Park Y lo que pasa aquí es que desemboca el río Columbia Que es básicamente el río del que estuvimos en el primer camping Y ese es el que separa el estado de Washington del estado de Oregon He venido a ver un barco que hay abandonado Lleva como más de 100 años aquí abandonado Se abandonó ahí el 25 de octubre de 1906 Y cuando las mareas están bajas pues se puede No es que se pueda tocar sino que puedes caminar por dentro de él Pero cuando es tan alta no se llega a ver en su totalidad Obviamente porque está sumergido Su destino era entrar por el río Columbia Pero lo abandonaron Y no he conseguido saber por qué lo abandonaron Me he quedado sin red al mar y no puedo buscarlo Mirad, efectivamente como está la marea baja Se puede andar, se puede estar como entre comillas dentro de él Mirad como está deoxidado el hierro Mirad, en este puntito de aquí es donde estaba el barco que os he enseñado Y esto tan grande que comienza el río Columbia Que bueno, conforme va entrando en tierra se va haciendo más finito Y bueno, pues hay una parte que separa Oregon de Washington Pero luego hay otra que está dentro de Oregon O sea, dentro de Washington Que es donde nosotros estuvimos la otra vez No es que todo el rato se pare Oregon de Washington Sino que aquí sí que separa los dos estados Mirad, esto es el río Columbia Este y ahora vamos a cruzar este puente para llegar a Astoria Que es como el final, el principio de Oregon Ahora mismo estamos aquí cruzando este trocito del río Columbia Y esta raya que veis por aquí Te echa puntito, puntito, puntito Es la separación entre Washington y Oregon Ahí está la entrada de Oregon Esto, que esta gente que viene por aquí Supongo yo que vendrá de Washington Y ella te pone welcome to Oregon Y esta es la raya del presente Me olvidé por completo de cerrar este vídeo La verdad es que íbamos destrozados De hecho llegamos a Astoria Y ahora mismo que estoy súper descansada Pienso que podríamos haber aprovechado más Ese ratito ahí en Astoria Pero bueno, la verdad es que era domingo Estaba prácticamente todo cerrado Ese día no llevábamos comida Entonces paramos en un restaurante a comer Que Pau y yo nos compartimos un sándwich Y pedimos algo para beber Porque íbamos en mallaricos De que no habíamos parado en todo el camino Nada más que en parques estatales y así Pero nada de ciudades Y cuando llegamos a Astoria Solo pensábamos en comer Era de las 4 y media a las 5 de la tarde Y además teníamos 3 horas de vuelta a Seattle Que se complicaron un poco Se alargaron un poco Porque obviamente era fin de puente Y todo el mundo estaba en las carreteras Y tardábamos más de la cuenta en llegar Luego teníamos que ir a devolver el coche Al final todos estábamos en nuestras casas A la 11 de octubre y algo Así que nada Astoria no fue un gran punto del viaje Pero nos apuntamos en la lista para volver ahí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y no solo este vídeo Sino los dos anteriores Porque para mí fue un fin de semana Súper, súper, súper especial Así que espero que os haya gustado Vosotros también Y me deis un súper like Os suscribáis al canal Para ver más vídeos Porque vienen más Hoy de hecho estoy grabando otro vlog Y os mando un beso enorme, gigante Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao